Cerca de 10 días lleva la comuna de Antofagasta sin el servicio de barrido y limpieza de calles, tras el rechazo de la propuesta de contrato vía trato directo entre el municipio y de marco por parte del Consejo Municipal. Debido a esto, el barrido y limpieza de calles ha estado tratándose solo a través de trabajadores de la dirección de aseo del municipio. Sin embargo, durante la mañana de este martes se sumó a este conflicto una paralización de los trabajadores encargados del servicio de recolección de basura domiciliaria. Por parte de recolección se están manifestando por el bono que no se le ha pagado, se le deuda dos meses y ellos quieren respuesta inmediata, no quieren seguir esperando, para que estamos en una fecha complicada que ya se acerca Navidad, que ellos necesitan para su familia, por eso se están manifestando, quieren una respuesta concreta del municipio. La empresa ya habló con sus trabajadores, pero el municipio que no le ha dado respuesta concreta a la empresa. Además de lo anterior, trabajadores indicaron problemas de seguridad y mantención de los camiones por parte de la empresa. Un compañero en común, como amigo, no solo compañero, porque lo conozco de toda la vida, tuvo un accidente, se volcó en un camión Kia y eso. Y no solo por eso estamos peleando, sino que también por el bono, que supuestamente ese bono es del gobierno, el gobierno se los pasa a nosotros y los de la Muni los que la tienen ahí retenidos. Fue un accidente en el trabajo y me di vuelta en un camión y yo había avisado a la empresa que los jefes no estaban malos y no hicieron nada. Todavía ni me han preguntado, a veces sí me llaman, me preguntan, pero nada más, pero no hay duda, así monetariamente, porque tengo que gastar 10.000 pesos para ir a curaciones dos veces a la semana y eso que antes gastaba como tres veces a la semana 10.000 pesos. Durante la paralización desarrollada este martes al lugar llegó el diputado de la región Sebastián Videla, quien indicó que ha estado colaborando para acelerar las gestiones entre las partes. Como diputado, por supuesto, estamos haciendo toda la gestión, acabo de conversar con el gerente de Zonal, Gabriel de Demarco, quien está haciendo las gestiones para que se pueda solucionar esto en el breve plazo. Vamos a esperar al final del día para que esta situación ya pueda terminar. Sabemos que en Antofagasta hay una situación hoy día compleja con la limpieza, el centro hoy día está sin recolección de basura y esto es, por supuesto, por esta irregularidad y por esta falta de control por parte de la autoridad de no terminar, cierto, esta situación y que le puedan llegar los dineros a los trabajadores que hoy día espera. Para los trabajadores el conflicto entre el municipio y Demarco no debería repercutir en sus condiciones laborales, pues lo exigido se trata de un bono nacional entregado por el gobierno. Lo que estamos pidiendo en estos momentos es que los den la plata que nos corresponde, hace dos meses que no nos pagan el bono y eso que es justo y no solamente matí para todos mis compañeros, que quieran entregarlo y darle un plazo, no un plazo largo como lo quieran darlo ellos, que de 20 días, de 10 días, mañana o pasado mañana ya tardan la plata, porque son dos meses que nos den la plata. Ahora con este tema del problema que tiene la administración entre Demarco y la municipalidad, lamentablemente nos llega a nosotros, a nosotros nos toca en el bolsillo, porque si esto hubiera sido que ellos tengan sus problemas de administración, pero que a nosotros los hubieran seguido pagando como corresponde, el paro no va. Si así como nosotros seguimos haciendo el trabajo día a día y todos los meses sin un contrato de buen medio, ellos también tendrían que haber dicho que si no hay un contrato, igual para que pongan el bono a los niños, porque los niños faltan haciendo el trabajo. Respecto a este punto, por parte de Demarco indicaron que ha sido la empresa la que ha debido cancelar el bono en meses anteriores. Sí, nosotros les pagamos a los trabajadores el servicio de recolección, el mes de agosto y el mes de septiembre, les pagamos igual el bono ley. Entonces, como se puede decir, en términos sencillos, se nos terminó el dinero del bono ley, no pudimos seguir cancelando este bono a los trabajadores y eso afectó tanto al servicio de recolección como al servicio de barrio de calle. Finalmente, y tras horas de reunión sostenida entre las partes y según información entregada por Demarco, la municipalidad se habría comprometido a enviar hoy el contrato del servicio de recolección. Por su parte, los trabajadores se entregaron fecha límite para el pago del bono de gobierno el martes 20 de diciembre. De lo contrario, el día 21 del presente mes retomaría la paralización. Por otro lado, y respecto a la problemática que afecta al servicio de barrido y limpieza de calles, el municipio le solicitó a Demarco una nueva cotización por el servicio por dos meses y otra por siete meses de funcionamiento vía trato directo, la cual deberá ser presentada y analizada este miércoles 7 de diciembre en la próxima sesión de Consejo Municipal.